Uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Sedena, Semar y Policía Quintana Roo, arrestaron a tres presuntos narcomenudistas que tenían consigo distintas drogas mientras circulaban por la zona costera del noveno municipio. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que el día de ayer arrestó a tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino, a la altura del hotel-restaurante Vallatel. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Edgar N., de 28 años, Ari N., de 21 años y Mónica N., de 32 años, todos originarios de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Oscar Alberto Aparicio Apendaño, informó que a los detenidos se les leyeron los derechos inmediatamente después de ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en el municipio de Solidaridad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.